Si, si, pero vengo a desdoblarme Cabrones Estoy adelantando Estoy adelantando a Brea Estoy adelantando a Paul Estoy adelantando a Josete Siii Que tenéis el litro común Esto no se repite en las mismas condiciones Ya os lo digo Pero bueno, hay que aprovecharlo He adelantado a Josete, a Brea y a Paul No es clickbait Y no es clickbait Que cabrón Mario, Mario Si no tienes nada que hacer Apártate, apártate por favor Apártate Lo estáis viendo, lo estáis viendo Lo estáis viendo He quedado por delante de Josete y de Mario Y de Marjavi Vitros, Vitros Vitros, Vitros Mira quién ha quedado último Vitros Es Josete, madre mía Qué idioma es malo, por favor, Josete Es malísimo Es malísimo Beto Miedo Aquí donde se les das También fijo Y había aparecido Aquí donde se le da